Nuestro sistema solar está lleno de misterios, y gracias al avance de la tecnología, los científicos logran revelar uno nuevo, pues revelaron que existe un nuevo planeta. De acuerdo con la agencia de noticias RT, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de California, señaló en un artículo publicado en la revista Physics Reports, que este astro es 5 veces más grande que la Tierra y es incluso más brillante. Estos científicos también comentaron que estudiaron este planeta en 2016 y en su análisis, descubrieron que su órbita gira alrededor del Sol, por lo cual tiene los requerimientos para formar parte del sistema solar y ser declarado el décimo planeta. Sin embargo, este equipo no pierde de vista que en sí todo parte de una hipótesis y que aún falta una gran cantidad de evidencia para comprobar ante la comunidad científica que este planeta en realidad existe. Esta controversial noticia se suma al continuo debate que existe entre la comunidad de astrónomos acerca de la categorización de Plutón como planeta, pues hay bandos que aún lo consideran parte del sistema solar y otros que simplemente lo rechazan. Déjame en la caja de comentarios qué opinas de este nuevo descubrimiento. Gracias por ver el video.